Eduardo ha invadado nueva información sobre una posible salida en el Real Madrid en el próximo mercado de verano ya que el PSG lo está siguiendo muy de cerca y se trata de Fernand Mendy que sabemos que Alfonso Davies va a llegar al Real Madrid en el próximo mercado de verano por lo que va a crear pues bastante dudas en ese lateral izquierdo ya que para mí Fernand Mendy pues es el mejor lateral derecho defensivo del mundo creo que defensivamente no hay ninguno mejor incluyendo a Davies que sobre todo su fuerte es ofensivamente hablando para mí en términos generales Davies es mejor pero sobre todo para partidos en los que necesites atacar ya que defensivamente me parece mejor Mendy yo sinceramente creo que el Real Madrid se debería quedar con los dos en plantilla pero según esta información de Eduardo Inda pues el PSG quiere hacer una oferta bastante alta por él por lo que creo sinceramente también que el Real Madrid lo va a acabar vendiendo aunque yo no lo haría ya no lo haría y sí